Parece que sirven para enrollarles algo. No, 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 no. Ven. Vamos, niño. ¿Qué dice? Esto es bueno. ¿El qué? Alguien escribió. Solo Jotnar. Y luego alguien añadió. Y enanos también. ¿Nos agregamos? No. Todas estas máquinas parecen como de enanos. Pero la mampostería es de Jotun. No hay duda de que los gigantes no solo minaban la montaña, sino que vivían aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre! ¡Estoy listo! ¡Tengo a tu derecha! ¡Tengo a tu derecha! ¡Tengo a tu derecha! ¡Tengo a tu derecha! Parece que los acabamos. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡O. ¡No! Ojalá la madre estuviera aquí. Niño, tenemos que desenredar la cuerda por el desastre que hiciste allá arriba. ¿No será que se puede subir por el pasaje que se abrió? Ya lo veremos. Ojalá la madre estuviera aquí. Vaya, que lugar tan inmenso. Es una montaña. Grande. ¿Siempre supiste cómo rodear el aire negro? No pienses que podría haberlos hecho pasar por él, costal de papas. Sé cómo conseguir casi todo, en especial aquí arriba. Hubo un tiempo en que mi gente manejaba todo esto. Mejoraron el diseño de las trampas de los Jotnar y les añadieron formas nuevas de activación. ¿Por qué creen que son tan retorcidas? Oh, eso me recuerda. Cuidado con las trampas. Ah, sí, sí. No pienses, nos van a reír. No pienses, chicos. No pienses, todos van a reír. No pienses, sampai a reír. Rep donde nos van a reír. No pienses. No pienses, chicos. Tranquí el tiempo de la matrimonçon. No pienses no os van a reír. No pienses como tú. No pienses en los chaves de plano. Yo sigo más siquiera siempre. No pienses. Ahora, ¿dónde? ¿Y para el pequeño? Ya estás listo para pelear. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres, espuitajo? Siempre un placer. Ahora, sigan su camino. Más trampas. Hay un túnel, pero tú no cabes. Ve tú. Bien. Bien. No sé qué seguimos haciendo aquí. ¿Estás bien? Por supuesto. No sé qué seguimos haciendo aquí. No. No sé. No. ¡Suscríbete! ¿Estamos perdidos? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Encima de tus cuidados! ¡Dios! ¡Buen tiro! ¡Aquí me cuento! ¡Buen movimiento! ¡Hm! ¡Hm! ¡Sí! ¡Hm! ¡Suscríbete! ¿Qué le sucedió? Murió Sí ¿Puedes moverlo? Parece pesado Puedo moverlo ¡Se movió! Y ya no más El carro sigue anclado a... Ya lo veo Listo ¡Vamos! Atreus, aquí Sí, padre ¿Se podrá pasar por el portón de arriba? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántas antigüedades? Lo que no sirva de nada, déjalo Lo sé ¿Cuántas antigüedades? ¿Estamos perdidos? Mira, otro farol Está averiado, déjalo ¿Para qué serán? Tiene algo especial Lo percibo ¡Opunciones! ¡Suscríbete! Creo que sea buena idea. Podrías romper la cuerda. No sé qué seguimos haciendo aquí. ¡Bien! Creo que ahora podemos llegar a esa roca. ¡Hay que soltar la cuerda! ¡Creo que es por arriba! ¡Suscríbete! 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 Oh, parece que pesa. ¡Imposible! ¡Lo hiciste! Apuesto a que ahora sí funcionará la polea. ¡Podremos subir! ¡Suscríbete al canal! ¡Imposible! ¡Quizado! 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 ¡Puedo subir! ¡Quizado! 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 ¡Cuidado! ¡Estoy listo! ¡Lo siento, no estoy listo! ¡Cuidado! ¡Suena! ¡Suscríbete! ¡Ya casi! ¡Solo faltan dos! ¡Cuidado! ¡Enemigo caído! ¡La volea otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Ponciona! ¡Ponciona! ¡Recuperamos la garra! ¡Oh, y la volvimos a perder! ¡Ponciona! 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 ¡Ya sé qué hacer! ¡Ponciona! ¡Entra! ¡Estupendo! ¡Eso aguantará! ¡Aquí vamos! ¡Ponciona! ¡No es la cima! ¡Pero nos acercamos! ¡Ponciona! 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 ¡Ponciona!